Vuelve a surger y ahora sola no llamo Vida, tengo miedo en la hora Comenzar otra vida No me dejo a rendir Esa noche será un revuelo Cuando amanecer Que la vida Viva No me dejo a rendir Quería hacerme y otra sola alumbra Toda, sola, sola y otra Viviré en su hijo Me vuelvo yo Algo que uno se hace felicidad De el mío No me dejo a rendir 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 No me dejo a rendir